Y ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, ¿quién le pega? ¿Quién le pega? Guío, eso, la ama de gol, apaga la luz y la doy, un gol. Cristóbal, cambio con la barriga de Polyman, llega frente a la marca de Flutter, le dio a Flutter el espacio, Cristóbal, gol, le doy.